¿Ves? ¿Ves? Cuidado que te lo desespero Porque hemos entrado Se da una vuelta entera y... No sé, hijo ¿Está ahí la misma plaza? No Bueno, ya hemos hecho una época, ¿no? Ahora ya vamos a papá Hacemos una pequeña Entrevista Y está ahí Y vamos a ir ahí Y vamos a ir ahí Ok